los que faltan de llenar documentos el compañero también les está hablando, esperen su turno por favor yo no sé si la no lo sé yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé está conmigo en esta mano serán saliendo que le hiciera como hay amor que le hiciera la carne de su amor que le hiciera yo no sé si la o qué yo no sé los que llenaron sus documentos favor de pasarse de este lado no sé lo suficientemente lo suficientemente que le hiciera yo no sé no sé yo no sé qué centimeter Yo no sé si la foto importa Yo no sé, no sé Será la tierra de esta noche Será la tierra de esta noche